más juristas se suman a presentar querellas penales contra la jueza Valoisa Marquínez. Vamos con Adair Concepción, que nos amplía esto en directo desde la Corte Suprema. Adair, adelante. Yami, ¿cómo estás? Muy buenos días. Efectivamente, esto pues está dándose eco de todo lo que ha ocurrido durante estos al menos en nueve días de audiencia de fondo en el caso conocido como New Business y todas estas situaciones que han alertado los abogados y que en su momento también han sido respaldados por gremios muy importantes como el Colegio Nacional de Abogados y esta Asociación de Abogados Penalistas. Tengo que comentarte también que en las redes sociales el colega de Panamá Info publica que el abogado Valentín Jaén Cocherán también en las próximas horas presentará una serie de acciones legales, en este caso una querella contra la jueza Valoisa Marquínez, toda vez que asegura violó el derecho a la defensa o de una u otra forma poder preguntarle y repreguntarle a los denominados testigos protegidos. Manifestó que esta situación no es común en el país, que ocurra algo como esto, toda vez que en aras del derecho a la defensa, en aras del debido proceso, se debe garantizar que estos testigos se les pregunte y se les repregunte para que puedan confirmar, porque si no el día de mañana asegura él, cualquier persona puede ser testigo protegido y acusar sin pruebas y que eso dé inicio a una investigación contra quien sea. Vamos de inmediato con esas declaraciones que reitero circulan ya a través de las redes sociales. Adelante. El tribunal sabe que está obligado a la práctica de esa diligencia. El Ministerio Público dijo, bueno, pero si hayan la instrucción, la etapa de instrucción sumarial, practicaron y declararon la parte, podía llamarlo a interrogar y que con eso bastaba. Pero es que el artículo 2008 de nuestro código judicial establece que todas esas pruebas testimoniales que se dieron a la instrucción sumarial, si las partes le solicitan que se debe practicar y entrar en un contradictorio, la juez de la causa está obligado a practicar esa prueba. Lo que me obliga a indicarle, señora juez, me obliga a indicarle, señora juez, que esa negación a la práctica de esa prueba, la hace usted autora de un hecho punible, porque a usted la Constitución le establece que usted está obligada a hacer lo que mandata la ley. Y si nosotros observamos el artículo 2008 de nuestro código de procedimiento penal, establece que cuando la parte lo solicite, está obligado a ir, y ella como quien dirige el debate, debe obligarse a traer a esos sujetos, a el debate, al contradictorio. De no hacerlo así, usted le está violando las garantías constitucionales, está violando garantías fundamentales, y dentro de las constitucionales tenemos que indicarle el debido proceso, en la que constitucionales debemos indicarle que el derecho que tienen los particulares a su defensa, y nuestro código de procedimiento penal establece el derecho a la defensa que usted le está negando, que usted le está negando, y quiero que indicarle, yo quiero que se siga desarrollando el proceso, pero este servidor, por razones de orden institucional, de respeto a nuestra Constitución, de respeto a garantías fundamentales, me voy a ver obligado a presentar que ella contra esta jueza. Bien, ahí están entonces ya, mis amigos televidentes, las declaraciones de la abogado, en relación a la situación que ocurre con el estado de New Business, él manifiesta que es más que todo por hacer, exaltar la profesión de abogados, exaltar el derecho a la defensa, y que esto no vuelva a ocurrir, es lo que él manifiesta, que si el día de mañana otra persona se hace pasar también por testigo protegido y acusa, sin pruebas, pues definitivamente habrán una gran cantidad de panameños traídos ante este estrado, producto de acusaciones que en su momento pudo hacer esa persona. En aras del derecho a la defensa, así lo ha manifestado, pero también de el debido proceso que se pueda de una vez por todas cumplir con la ley. Así que estamos a la expectativa de conocer la fecha en que presentará estas acciones legales, que reitero, se hacen eco de toda una situación alertada, no sólo por este abogado, por el equipo legal del expresidente Martinelli, sino también por el Colegio Nacional de Abogados y la Asociación de Abogados Penalistas. Es lo ocurrido, ya me siga usted, adelante.